Al conjunto del Cruz Azul le roban, le roban precisamente el pase a la liguilla, hay pruebas papás, hay pruebas, que raro que los dos equipos de Grupo Orlegui hayan pasado verdad a la fiesta grande, que rarísimo, que raro pero bueno, bueno, si no pensemos mal, no porque luego dicen piensa mal y acertarás no, o sea pero bueno en fin, lo cierto es que el equipo de El Atlas pasa a la siguiente ronda Mientras que el equipo del conjunto del Cruz Azul se queda mirando prácticamente las ganas, las ganas de poder meterse a la liguilla y bueno, todo esto parece ser que ha causado mucha polémica, muchas, ahora sí, este, pues sí, muchas polémicas Pero bueno, aquí lo que viene es precisamente un penal que no se marcó en favor del conjunto del Cruz Azul, recordemos si ustedes analizan, analizan bien el video, Vargas da una patada Y este, no la marcaron, yo no sé por qué existe el Var, yo no sé por qué existe el Var, la verdad, un poco de, pues ahora sí, de mala onda Y lamentablemente no pudieron, este, lograr el empate, no se pudo lograr el empate, pero sí, esto sí está causando mucha polémica sobre la patada que le dan precisamente al Cata Domínguez Donde se ve claramente cómo es que hay un penal en favor precisamente del Cata, en favor del conjunto del Cruz Azul Este, Camilo Vargas llega ahora sí tarde y le marca, ahí se nota, luego, luego, ahí les vamos a poner las pruebas para que ustedes las vean Para que ustedes las analicen Hoy todo el mundo está hablando acerca de esta polémica, obviamente que eso alargaría, o sea, un penal es una oportunidad de meterte un gol Un penal es oportunidad de meter un gol, eso ni quien lo dude, eso ni, no, no, esa es una oportunidad, ya dentro de lo que cabe Ya, o sea, ya el que va a tirar el penal, pues ya sabrá, verdad, ya sabrá si le da o no le da Pero hoy todo parece ser que el equipo del conjunto del Cruz Azul, pues tenía la oportunidad de poder llevarse la victoria Y pues no le permitieron, ahora el conjunto del Cruz Azul está finiquitado, finiquitado El Atlas vuelve a pasar, vuelve a, ahora sí como dicen, vuelve a dar la sorpresa De hecho venía jugando muy bien el Atlas, eh, el Atlas venía jugando muy, pero muy bien Venía jugando bien, este, y sabemos que se acrecentan un poquito en la fase de la, de la liguilla Y bueno, tratan de hacer la chamba, tratan de hacer el trabajo Eh, eso sí, por ahí dicen algunos que no están muy conformes con que, que raro, o sea, que raro que el equipo del Atlas Este pasando por encima del Cruz Azul, mientras que Santos Laguna también hizo, eh, lo mismo Si, también hizo lo mismo con, este, el equipo del Pachuca, no, este, pero bueno, no, vamos a ver que, que, que sucede por ahí Vamos a ver que es lo que sucede, pero de lo, dentro de lo que se ha mencionado Señores y señores, el equipo no dio, no dio una Y miren, yo sé que muchos van a estar enojados, pero que tanto estaban esperando Yo les pregunto, que tanto estaban esperando con, este equipo O sea, que tanto se esperaba Porque algunos dicen, es que Cruz Azul tenía todo para poder ganar Es que el Cruz Azul tenía todo para poder enfrentar precisamente este compromiso Y sin ningún problema, y, este, y buscar Ahora sí como dicen, que el proyecto funcionara Buscar que el proyecto realmente, este, tuviera gran peso, ¿no? O sea, eso es lo que todos estaban esperando Pero yo les pregunto, que tanto estaban esperando con, con este tipo de, de equipo Un equipo que no tiene ni pies ni cabeza O sea, seamos honestos Veamos y analicemos los jugadores Es más, analicemos jugador por jugador Entre el equipo del Atlas y entre el conjunto del Cruz Azul ¿Sí? Esa fue, eh, la situación Ahora, el Tuca Ferretti Yo no sé, muchos demeritan el trabajo del Tuca Ferretti Pero, ¿qué haces con un equipo como estos? ¿Sí? ¿Qué haces como, es más Yo les voy a decir honestos Con, con este, con este, ¿cómo se llama? Ah, el Potro Gutiérrez, ¿no? El Potro Gutiérrez, díganme, ¿hasta dónde los tenía? ¿Hasta dónde los tenía? Porque no había equipo, bro, es Porque no había planeación Porque no hizo, no, no se hacía absolutamente nada No había un equipo que rescatar No había un equipo con que jugar Esas eran las polémicas Y esas eran las situaciones que se estaban viviendo No había ningún equipo con cual jugar Y por eso el Potro Gutiérrez los tenía Bien hasta el fondo de la tabla general Vino precisamente el Tuca Ferretti Y le cambió un poquito la cara Pero no le iba a alcanzar Ya lo sabíamos Ya lo sabíamos No le iba a alcanzar mucho Entonces, ahora Le, le revientan y todo Oye, por favor No es un mago para poder hacer Hay que darle la oportunidad Yo digo, todavía hay que darle la oportunidad Para el siguiente semestre Que, que sí lo van a hacer, ¿eh? Que sí lo van a hacer O sea, que le van a dar la oportunidad al Tuca Ferretti Y él dije, él es, él es muy autocrítico Con respecto a esto Tuvimos casi 100 minutos para empatar Creamos oportunidades Pero no fuimos certeros Todos están metidos dentro de La decepción es grande La vergüenza deportiva también Pero no nos alcanzó La afición tiene derecho de abuchear Queremos que tengan más satisfacciones Es lo que mencionó precisamente El Tuca Ferretti Es lo que mencionó ¿Sí? Este Y pues se senten libres Y bueno Le están echando mucho al Tuca Ferretti Le están diciendo No, hoy te comió el Tuca Hoy te comió Benjamín Mora Hoy Benjamín Mora Se comió al Tuca Ferretti Hoy un entrenador que se fue a Malasia Y dicen Por ahí Se comió precisamente Al Tuca Ferretti Tácticamente de principio hasta fin ¿No? El Atlas jugó a lo que quiso Este Y bueno Ahora Yo le voy a decir una cosa muy importante ¿No? Una cosa muy importante Con respecto a esto No puedes comparar al Atlas Que es el mismo equipo Casi Casi no le ha metido Este Cambios Se conocen muy bien Se conocen muy bien estos jugadores Ya se conocen Entonces No le ha cambiado tanto Cuando Cuando hablan acerca de que Benjamín Mora Se comió A este Al Tuca Ferretti Pues sí Checa la plantilla De Del equipo De El Atlas O sea Nada para que se den cuenta En el Atlas Si tienen goleador En el Atlas Si hay un goleador Si hay un Julián Quiñones Es más Hasta un Julio Furch Lastimosamente No jugó el partido ¿No? Pero hay hasta un Julio Furch Los ofensivos Del Atlas A comparación De la ofensiva Del conjunto Del conjunto del Cruz Azul Son superiores Son superiores Mucho muy superiores Mientras que El equipo Del Cruz Azul Simplemente No tiene delantero No tiene delantero Y dice Este Bueno El Tuca Ferretti Dice Este equipo Tiene que jugar Mucho mejor Nos falta gol O sea Es entendible Y es comprensible Que dice Me falta un goleador Así va a ser Debemos partir De inicio A la próxima temporada Desde la pretemporada Espero tener el plantel Completo Ojo Para trabajar Y no tener que pasar Problemas De este torneo Entonces Esa es la cruda realidad Hoy en día Esa es la cruda realidad Entonces Muchos le echan la culpa Al Tuca Yo creo que no Hay que tener mucha Tantita vergüenza Por lo pronto Y vienen de torneos De directores técnicos Que no la supieron armar Que no supieron armar Una plantilla Que no supieron Traer jugadores de calidad No pudieron No No pudieron Ahí está Aguirre Que lo tuvieron que echar Entró el potro Le fue bien un semestre Al próximo Le cargó el payaso Y Pues ahora Viene el Tuca Ferretti Que es un director técnico Con estrategia Con técnica Con calidad Y esperemos Que pueda resolver los problemas